Los microcortes se han convertido en una pesadilla para empresas como esta, donde la producción se realiza en cadena con maquinaria electrónica. Si todas las máquinas no están coordinadas en el momento, cualquier microcorte hace que falle una de las máquinas y las piezas se averían, se nos rompe la maquinaria, el ordenador manda una información y la máquina está en otra posición. Entonces no pueden actuar como es debido. Pero las continuas paradas en la producción no solo ocasionan retrasos en las entregas sin la fabricación, sino también, según los empresarios del sector, averías en la maquinaria y costosas facturas de reparación. Perfectamente 700-800 euros. Nada más que de mecánico, la pieza que te rompa parte. La pieza puede ser una pieza, un contacto que valga 25 euros o una herramienta de diamante que vale 900 euros. Demandan un suministro eléctrico estable a la vez que han iniciado ya la cuantificación de las pérdidas y estudian reunirse con las administraciones competentes como consumo e industria. Por su parte, Endesa, a quien hemos consultado hoy, no nos ha dado una respuesta. No podemos estar hablando, por un lado, de cómo ayudar a las empresas para que sigan trabajando y generando empleo y no solucionando situaciones que deben de solucionarse de manera inmediata. Bamasur es un claro ejemplo. El año pasado realizó una fuerte inversión en maquinaria a la vez que mantiene buenos niveles de exportación de sus productos a países como Francia, Marruecos o Malta. Está en la lista de las empresas de la madera que está sobrellevando la crisis que desde 2010 ha causado el cierre de 126 empresas de la madera en nuestra provincia.